Los nacionales de Paraguay suenan mejor con Vicente Colman DJs. Sigue por tu camino, aléjate de mí, que ya te echa al olvido, aléjate de mí, sigue por tu camino, aléjate de mí, que ya te echa al olvido. No me recuerdes, no, y sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, contentas en el mundo. Me equivoqué contigo, contentas en el mundo, me equivoqué contigo, contentas en el mundo. Los nacionales de Paraguay suenan mejor con Vicente Colman DJs. Los nacionales de Paraguay suenan mejor con Vicente Colman DJs. ¡Ay, las mentiras de siempre! Ya quemé todas tus cartas, que no enviaron a mi corazón. También tú eres tan falsa, que nombrar pa' que hacer mención. Las leí por última vez, y lloraba mientras lo hacía, y después que las quemé. Comprendí lo que me decías. Mentiras, 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 mentiras. Mentiras, 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 mentiras. Consume el fuego aquellas mentiras, solo cenizas ellas quedaron. Creo que me gustas, creo que deliras, sigue la senda por la que te guiaron. Consume el fuego aquellas mentiras, solo cenizas ellas quedaron. Creo que me gustas, creo que deliras, sigue la senda por la que te guiaron. Mentiras, 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 mentiras. Mentiras, 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 mentiras. Un cero vive la unoga, de donde nace la vida Tú tienes que ser mi novia, tú eres la mujer más linda Tus ojitos me enamoran, ay dime que sí querida Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Corraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Corraron la amargura que me causó una pobre mujer En la aurora nace el sol y en la noche no hay estrellas Solo un lucero de amor, es que así se llama ella Fue después de la rebota que llegó y la vi más bella Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Corraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Corraron la amargura que me causó una pobre mujer Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Hola, retro, cumbia Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito, que un amor Pronto has de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito, que un amor Pronto has de encontrar Le pregunté Cómo podía saber Yo que la María me miró Luego se sonrió No la busques, hijo, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté Cómo podría saber Yo que la María me miró Luego se sonrió No la busques, hijo, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Abre la puerta Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ya está muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Estoy congelando Ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Estoy congelando Ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Estoy congelando Ábreme la puerta, mi amor Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Estoy congelando A ver, a ver Oye, vida mía Me vas a enloquecer Con tus movimientos que tienes al bailar Hay que sabrosura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a bailar Levantan las manos y empiezan a gritar A seguir bailando y bailando sin parar A seguir bailando y bailando sin cesar Baila que bailas Baila que bailas a cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Baila que bailas a cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Oye, vida mía Me vas a enloquecer Con tus movimientos que tienes al bailar Hay que sabrosura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a bailar Levantan las manos y empiezan a gritar A seguir bailando y bailando sin parar A seguir bailando y bailando sin cesar Baila que bailas a cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Baila que bailas a cumbia rock Baila que bailas con mucho amor Cuando la voz de tus sentidas Te quita las penas del corazón Vamos a seguir con cumbia señoras y señores esta noche A ver si nos ayudan ¡Cumbia! 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 Es una negra sandonguera La que todo se arrebata Y le hacen una rueda Al compás de la bollera Es una negra sandonguera La que todo se arrebata Y le hacen una rueda Y le hacen una rueda Al compás de la bollera Y ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Y ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Y ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Y ahora si quiere gozar Y ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Es una negra sandomera Aunque todo se arrebata Y le hace en una rueda Al copa de la bollera Y ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Y ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Ahora si quiere bailar Y ahora si quiere gozar Y así como goza Juan Barrio ¡Ey! ¡Opa! ¡Bailando! ¡Con la retrocumbia! No tengo a mi negra Metida en la cabeza Y este amor difícil Con mi vida va a acabar No tengo a mi negra Metida en la cabeza Este amor difícil Con mi vida va a acabar Déjate mi negra Conquizar de mí Yo soy el hombre Que te hará feliz Déjate mi negra No me busques más Como yo te quiero Nadie te querrá ¡Opa! ¡Pero que me amara! ¡Sí con la retrocumbia! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! 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 Casi no duermo Pensando tu belleza Eres orgulloso Pero yo te ablandaré Casi no duermo Pensando tu belleza Eres orgulloso Pero yo te ablandaré Déjate mi negra Conquizar de mí Que yo soy el hombre Que te hará feliz Déjate mi negra No me busques más Como yo te quiero Nadie te querrá ¡Ey! ¡Oye! ¡Pero mira que ánimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto sigue, sigue, sigue! ¡Ja! 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 Yo tengo una rosita Que en toda mi adoración Que en toda mi vida Se le enseño de mi amor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella hay dolor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Rosita consentida Cariño azucarado Campullo de mi vida Camas de arrebón Que era el madrinero Para regar tu tallo Con mate de cariño Con ella se guarde mi corazón ¡Pero que conviene! ¡Pero que conviene! ¡Baila, baila! Yo tengo una rosita Yo tengo una rosita y orilla De una gran fuente Sus pétanos redando Con el brillo que da el sol Por ella siento Por ella siento Todo lo bello Las aves cantan Y miro a mi alrededor Por ella siento Todo lo bello Las aves cantan Y miro a mi alrededor Rosita consentida Cariño azucarado Capullo de mi vida Camas de arrebón Si fuera que hay dinero Para regar tu tallo Con mate de cariño Lo de mi corazón ¡Baila, baila! Con la retrocumbia ¿Y pero qué pasó? Desde que te fue y cerraba Para Santa Marta Aquí no se escucha Tu música ni lejos Saludos te mandan Tus hijas, tus hermanas Y también te mandan Tu amigo Lisandro Mesa Saludos te mandan Tus hijas, tus hermanas Y también te mandan Tu amigo Lisandro Mesa Tú te fuiste Rafael Pa' tierra lejana Aquí se creía Que ya te eran sin punto Tú te fuiste Rafael Pa' tierra lejana Aquí se creía Que ya te eran sin punto Saludos te mandan Tus hijas, tu mujer También tus amigos Con quien parra Estamos juntos Saludos te mandan Tus hijas, tu mujer También tus amigos Con quien parra Estamos juntos Cuidado 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 Esos momentos de amor que a tu lado viví Me hicieron tan feliz, yo no vuelvo a vivir cuando sueño contigo Esos momentos de amor no los puedo olvidar Quizás no volverán pero viven en mí como lo más querido Quisiera volver a nacer para que tú estés a mi lado Si en sueños te puedo tener, si en sueños te puedo donar Contigo viviré soñando Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Música Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y abandonado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Perdido en la borrachera Y en la perdición Tú, solo tú Ha llenado de orgullo mi vida Abriendo la herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer Por tu querer Yo sé que estoy borracho Borracha está mi alma Borracha está mi vida Pero tengo la culpa Por verme no tan alto Viendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho Borracho Mi vida Mi amor Borracha está mi alma Borracha está mi vida Pero tengo la culpa Por verme no tan alto Viendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte En lo que me ha pasado Porque un día te vijaste En un hijo del pueblo Te hubiera agradecido Que no me haya mirado Abriendo la distancia De la tierra al cielo Por eso te da pena Contarlo Que aquel que anda En las calles borracho Puede tu vida El amor primero Aquel que un día Mandaste al diablo Porque te estaba Perjudicando Con el amor De un pobre trobero De un pobre trobero Y dar ¡Ay! ¡Mi amor! Probablemente ya De mi te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido oír Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Hoy sería como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Te quise No más lejos posible Revienta 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 Voy a tomar Buenos Buenos Trabos Porque la que más se amado Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la que más se fue Porque la que más se amado Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Se fue Y no la he vuelto a ver Sí Sí Voy a tener que beber Sí 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 Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Miren que vida Vida la mía Tomo de noche Y tomo de día Miren que vida Vida bandida Es que no salgo De las cantinas En sándalos a la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos pa' la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir yo nomás Y yo nomás Y yo nomás No, no, no No me quiten ese disco Me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás Así nomás Un poquito adelante Y otro para atrás Ay, así nomás mi vida Así nomás Un poquito adelante Y otro para atrás 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 Fíjate de roller Mira como anda, mira como goza, que bonito baila esa revoltosa Y como se menea, como contonea, como la batea mi prima Soledad Y como contonea, como se menea, con un movimiento de cadera Primistosa, quisiera que esa mía, niña primorosa, sacaría, cana verde, rebalosa, rebalosa, arriba Y que se escuche la balita, bien arriba, bien arriba, que no para Todo el mundo que no para, bien arriba, bien arriba, que me atiende la alegría Y a bailar con bien, con la retrocumbia ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¿Por qué me reprochan, mi amor, que yo te tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete a tu asumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro, se los desrabiando como siempre Cuando nos conocimos te dije, que yo era un parrandero Y tú me contestaste, que eso no importa, yo así te quiero Me gusta el ponche, el trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de parra con mis amigos Ve la sonrisa de una muchacha Y me gusta el ponche, el trago fuerte Me gusta el huevo y la serenata Andar de parra con mis amigos Ve la sonrisa de una muchacha Pájaro del monte Pájaro del monte Pájaro del monte Llorando al camino Llorando ese amor Que se llevó el destino Dicen que así vivo yo Orilla del camino Llorando ese amor Que se llevó el destino Qué triste destino Que mi corazón herido Se llevó el camino A mi amor perdido Estamos empezando una serie de homenajes a los mejores dúos de la historia Y qué mejor que empezar con el histórico dúo Barrios Yampay Flor de mi sueño adorado en Venezuela nacida Inversa de despedida dejé en duda más bajada Dolor profundo araja al tiempo de mi partida Imposible mi querida amo espero que ya te hagan El destino maldito y cruel en tu alma ser un fin La fuerza musical a los músicos paraguayos 100% volquero Vicente Correa ¡Adiós amada mujer! ¡Sagrada luz de mi vida! ¡Ayer fuiste a mi alegría! ¡Ahhh! 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 Eres mi dicha de ayer ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Fue un momento tan feliz, mi dulce rosa divina Como estrella de peltina seré cogeres fue cual Mado y coño no topar, mi bella flor rosarina Mujerecita campesina, ni mora, el chenona Fue jareo, carajare, ay, prejurita, prejurita Que voten a cuajitore, ay, 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 ay Aje en nombado, nyege un mi tete un tupe ñure Y llevo yo a Xandure, oño je no hija o bebé O mi fío, jesas de España, si un mil amabas de hui Mireia, el coche, el viejo, y la hija, y mi niri, y seré Para ti, cuára, se espera, cuando le aguaje, se que hui Aje tú, se ve, se ve, hui, naji, ay, ajá, pa'é Se hace embaracar, el cojo a los poraje, y está mando lo que ve Y los escalones, y luna, ajá, te pena topar, vete y se gusta la Ya andoja, saba, y yo la raya, vete y blanca porá Se va a esa hui, añangare, coba, jese, naikatu, e imakose, la jote, beha, hiju Se el corazón, ojotu, ama, er amo, jese, se embaracare, jese, y se ve, hui, 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 hui. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!